Hay dos aspectos, uno que es la ampliación para el actual aeropuerto Martínez de Pinillos, que está detenido por una serie de faltas de gestiones, como por ejemplo, aumentar el balizaje, aumentar la pista, quitar los cables, otros instrumentos, que dependen de CORPAC y de ADP y del Ministerio de Transporte General. Entonces va a haber una reunión especial con el ministro para precisar estos temas y que avance. También hay expropiación de los terrenos completos porque hay un plan maestro que se hizo hace cuatro años, pero no ha avanzado. Porque lo que es el país se avanza, se queda ahí y no queda. Nosotros hemos hablado con ADP, hemos tenido dos veces, ha venido hablar también con el presidente regional y ahora se va a impulsar. Gracias.